12 noticias.tv El portal informativo de Rosario y la región El ministro de transporte de la Nación y candidato a diputado nacional por Unión por la Patria, Diego Giuliano votó en la escuela número 53 Bernardino Rivadavia de la ciudad de Rosario y brindó declaraciones a la prensa Y la verdad que nosotros desde el espacio de Sergio Massa lo que sentimos es un llamado a la unidad nacional Creo que es lo novedoso de todo este momento Más allá de las discusiones, más allá de los problemas, más allá de que lo último que tenemos que hacer es alimentar el odio, la contradicción, la eliminación del otro Eso es muy negativo para cualquier civilización, para cualquier sociedad Nosotros estamos hacia un concepto de unión, es lo que nos va a permitir mejorar 12 noticias.tv El portal informativo de Rosario y la región